¡Suscríbete! El entrenador, el señor Fabio Sanz, por el lado de Siderca de Campana. Van a salir a la cancha estos cinco titulares. Cazaca número 5 para Ricardo Palacio. Número 6, Marcelo Duffy. Americana en el aire y ya están jugando Madrid, Siderca, Duffy. Vale, vale, dice el señor Sedán y está ganando Siderca 2 por 0. El ataque de Madrid en el lanzamiento. La marca Ricardo Palacio. Sigue Bellido. Zavala se va a levantar para dos. Zavala. Otra vez se la roba a Wilson. Al ataque Mario Bellido. Zavala para dos. Zavala, doble. Doble de Madrid. La pelota a Wilson. Comienza un nuevo avance. Mario Bellido. Quedó solito para tres. Bellido. Triple. Triple, triple de Deportivo Madrid. Doble de Miguel. Doble de Siderca. 11 para el equipo de Belcuore. 7 para Madrid. Bellido se levanta para tres. Bellido. Triple, triple, triple. Triple de Bellido. Un cortijo. Iba para Gués. Le quedó cortijo otra vez. Doble. Doble de Siderca. Que ahora gana dos. Esto se reanuda. La pelota la tiene Mario Bellido. La marca Palacio. Sigue Bellido. Se levanta para dos. Bellido doble. Doble del Deportivo. 13. Se acabe la primera etapa. Mario Bellido. Pablo Marani. Borchuk. Otra vez Bellido. Quiero ordenar al joven equipo de Madrid. Bellido de muy lejos para tres. Triple. Triple, triple de Bellido. Triple de Madrid. Las cosas ahora están igualadas. 15 para cada uno. Y va adentro para Dufi. La robó Bellido. Sale rápido Madrid. Marani. Doble. Vale el doble para el Deportivo Madrid. Que ahora está ganando 17 por 15. Cuando hay una variante. En el Auri Negro local. Ingresa Juan Domínguez. Casaca número 10. En reemplazo de Hugo Zavala. Que tiene tres faltas personales. Usted Domínguez lo recuerda seguramente. Jugó la temporada anterior para Independiente de Trelew. Que fue rival de Independiente de Zárate en la Liga Nacional B. La pelota es de Dufi. Se la robó. Cribaro. Sigue Cribaro. Lo marca Borchuk. La pelota ahora es de Dufi. Quedó solito para tres. Dufi. Triple. Triple de Dufi. Triple de Siderca. Que huele. La pelota es de Bernat. Casaca número 12. Bellido. Sigue Bellido. Lo marca Palacio. Domínguez para dos. Doble. Doble de Madryn. Doble de Domínguez. 28. La pelota la recupera el Deportivo Madryn. Marani. Marani quiere hasta abajo. Marani. Doble. Doble de Madryn. 31 Siderca. Con distancia. Y la pelota es de Madryn. Bellido. Domínguez. Torricelli. Doble. Doble. Doble de Madryn. Y falta personal del jugador Fabián Cribaro. 31 para Siderca. 26 para el Deportivo Madryn. Restan 6 minutos. 6 segundos. Mueve el banco. Raúl Belcóre. Van a ir a la cancha. Germán Género. Y Guillermo Gallo. Torricelli. Punto más para Madryn. B31. Acaba el primer tiempo que usted lo está viviendo por la hora del básquet. La pelota es del número 12. Triple de Bernat. Triple de Bernat. Y falta... Guillermo Gallo. Ahora, conductor de Siderca. Miguel Cortijo. Para 3. Cortijo. Triple. Triple de Miguel. Triple de Siderca. Que ahora... Sigue Gallo. Se la roba a Bellido. Va a ir hasta abajo. Bellido. 1, 2. Doble. Doble de Bellido. Doble de Madryn. 31. Sigue esperando para poder ingresar Nelson Inglés. Bellido. Bernat. Para 3. Bernat. Triple. Triple de Madryn. Triple de Bernat. 46. Adentro para Germán. Se levanta Género. Corto el lanzamiento. El rebote de Bellido. Marani. Hasta abajo el 13. Doble. Doble de Madryn. Se equivocó Siderca en esa última pelota. El pase largo para Marani. Hasta abajo Marani. Doble. Doble de Madryn. Y final. Final de la primera etapa. 49 para Siderca. 48 para el Deportivo Madryn. Usted vivió este primer tiempo, por supuesto, en la hora del básquet. Desde Puerto Madryn. Desde el Palacio Aurinegro. La casa del Club Social y Deportivo Madryn. Pausa. Ya volvemos. El número 5, Vicentela. Al ataque, Madryn. Bellido. Bellido para dos. Corto el rebote de Zabala. Doble. Doble de Madryn. Que pasa al frente por uno. 50. 49. Cribaro de gancho. Pegó en el soporte. El rebote es de Darrell. Se quedó corto. Otra vez Cribaro. Arriba el rebote. Ahora es de Zabala. Sale Madryn. Zabala. 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 Doble, doble, doble. Doble, doble, doble de Madryn. Muy bien. Zabala. 54. Madryn. 49. Siderca. Duffy. Ahí está. Las pelotas de Miguel. Duffy. Para tres. Duffy. Triple. Triple, triple, triple de Siderca. Triple de Marcelo Duffy. Sigue Bellido. Lo marca Palacio. Le pedía Marani. Sigue Bellido. De vuelta de Bellido. Doble. Doble de Madryn. Duffy. Para tres. Marcelo. Largo lanzamiento. El rebote de Darrell. La volcó Darrell. Doble. Doble de Siderca. Doble de Darrenguez. Marani. Marani hasta abajo. Marani para Wilson. Doble. Doble. Borchuk. Borchuk para tres. Triple. Triple de Madryn. Sigue Bellido. Domínguez. Borchuk. Borchuk para tres. Triple, triple, triple. Triple de Madryn. 77. 77. La diferencia. 6'25. Lo que resta por jugar aquí en el Palacio Auri Negro. Cortijo. Cortijo hasta abajo. Doble. Doble. Borchuk. Mario Bellido. Marani. Marani para tres. Triple, 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 triple. Triple de Madryn. Bellido hasta abajo. Para dos. El rebote de Darrenguez. La pelota la tiene Nelson Inglés. Ahí hasta abajo Nelson. Uno, dos, tablero y doble. Doble de Siderca. Doble de Nelson Inglés. Tres Marani no puede. Wilson. Un minuto cinco para que esto se acabe. Hasta abajo Marani. Doble. Vale el doble. La falta del americano Darrenguez. La va de volver a Borchuk. Sigue el once. Para tres. Muy lejos. Triple. Triple, triple, triple. Ahora cuatro. La diferencia. 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 La diferencia.